Buenos días para todos, saludo cordial a los panelistas, a Jorge y a María Isabel por invitarnos a esta charla y a ustedes que nos acompañan el día de hoy. Rescato una frase de Simbad en donde convergemos en el sentido de que el mundo debe estar interconectado digitalmente y en uno de los dos extremos debe haber un video, o una cámara observando o una pantalla reflejando alguna actividad. Brevemente voy a hablar un poco de la historia de Huawei, posiblemente algunos de ustedes no conocen a Huawei y nos reconocen por tener solamente terminales de datos, pero la compañía ha evolucionado en los últimos 25 años en el negocio de las comunicaciones a través de la informática, la computación y las telecomunicaciones. Nuestra compañía nace en Chen Chen hace 25 años en donde un ingeniero exmilitar de las fuerzas del gobierno chino se dedica a desarrollar conmutadores para redes fijas, de allí empieza un gran negocio en el aspecto de la investigación y desarrollo. Para destacar la cifra, en el 2011 la compañía tiene 120 mil empleados y curiosamente el 50% de ellos están, digo yo, encerrados en 20 centros de investigación y desarrollo. Trabajamos en 134 oficinas en el mundo y tenemos operaciones en los 45 más grandes operadores de telecomunicaciones del mundo. En Colombia llevamos 12 años muy concentrados en redes fijas, en transmisión fibra óptica de microondas y en los últimos 5 años en redes celulares y redes fijas. Tenemos un reto, este año es de cumplir la instalación de la primera red celular de cuarta generación en UNE, que nos contratamos para este propósito y ya veremos allí qué significa ver video en 8 gigas o más. Es importante ver eso que en la teoría se va a ver práctica. Entonces voy a comentarles que en ese abanico de soluciones que Huawei tiene hoy en día vamos a presentar algo que el color Gordillo nos manifestó hoy, es la seguridad ciudadana. ¿Cómo Huawei está trabajando sobre este aspecto? Básicamente la seguridad física es un objetivo claro para las ciudades seguras. Ahí tenemos que entender que deben ser estables, previsibles, reacción en tiempo real con almacenamiento de información, debe ser administrable porque si tenemos 100.000 puntos de conexión debe haber una forma muy fácil de administrarla y debe ser muy eficiente en el crecimiento. Esto proporciona recursos y mecanismos a los organismos de seguridad para tomar acciones. Dirigido a la diplomacia, a los gobiernos, la economía, la cultura. Lo más importante de la seguridad física está relacionado con los medios. Los medios es a dónde llegan las señales, las alarmas, los dispositivos que tenemos para que se reconozcan los eventos que están ocurriendo. Llámese tablas, dispositivos celulares, páginas web, acceso a grandes monitores. Y en el medio tenemos sistemas de reconocimiento de acceso para las personas que tienen el manejo de la seguridad nacional en los países. Ya sea código de barras, acceso por lectura de la huella digital o la lectura del iris. Y debemos proporcionar, desde luego, mecanismos de desarrollo de software para que haya interactividad en la ayuda de reconocimiento de algunos eventos de seguridad. Y esto deberá conectarse a grandes centros analíticos de información. Las tendencias de biogiligencia surgen desde la historia, en video analógico, después se ve un poco a tecnología IP, surge un poco la convergencia de redes de transmisión. Y en ese instante estamos trabajando sobre video inteligente, donde se reconocen a través de cámaras inteligentes rostros, paquetes, movimientos y seguimiento. La solución de Huawei que se está proponiendo para la gobernabilidad en ciertos países, en especial nuestros en Latinoamérica, requiere de plataformas que tengan consistencia en la nube de grandes procesadores, almacenamiento interactivo con seguridad. En la siguiente parte tenemos una interacción intuitiva, en donde fácilmente se puede reconocer que está ocurriendo en un evento. La integración con diferentes tecnologías, no solamente puede ser Huawei, hay interoperabilidad en los estándares. Y el elemento final que es la cámara de alta definición con estándares y códex. La biogiligencia puede tener diferentes interconectantes, cámaras digitales, cámaras analógicas, en acceso a Wi-Fi, acceso a wireless, acceso a conectiva IP. Y converge en un centro de conexión de datos, de almacenamiento y reacción a través de mecanismos de software estadístico. Esto se retransmite a centros de supervisión, gestión y monitoreo, en donde puede retransmitirse adicionalmente por mecanismos de redes celulares. Si un evento ocurre en una casa, que es lo más típico que está en forma elemental ocurriendo, la alarma o el LOC se retransmite a un centro de gestión central. Él analiza el tipo de alarma y puede retransmitir a través de una nube en IP, 3G o 4G a un dispositivo móvil. Esto hoy en día funciona y estamos trabajando por crecer la cantidad de puertos, como mencionaba el coronel Gordillo, en la insuficiencia de unidades de supervisión en las ciudades nuestras. El sistema de ser confiable debe crecer rápidamente las necesidades y debe tener la confiabilidad de, no los 5 nubes que estamos acostumbrados a recibir, sino el 100% de disponibilidad. Implica tener redes seguras, redundantes, fibra óptica, microondas o redes de transmisión por redes celulares. Hay que crecer rápidamente si es necesario y tener los mecanismos para interconectarnos con otros fabricantes y así tener disponibilidad del sistema. Básicamente el core de nuestra nueva industria, lo llamo así, porque básicamente en IT estamos incursionando hace dos años, respetamos profundamente a compañías que llevan 100 años y aprendemos de ellos, pero básicamente estamos colocando un acelerador para poder estar en forma competitiva frente a nuestros amigos competidores. Bien, en un centro monitoreo típico como este que tenemos en China, tiene 15 metros en la parte superior por 6 de alto, en donde tenemos en la parte izquierda los nodos de supervisión identificados, en la parte central el video, en donde proporciona la actividad que se está llevando en esa área, y en el centro los mapas de convergencia a través de GPS y GIS, mapas geográficos de interacción, en la parte derecha más videos de monitoreo, y en la parte derecha al límite tenemos la identificación con código de colores de los eventos que están ocurriendo. Significa que el operador que está en la parte inferior no tiene que estar permanentemente mirando el monitor para saber qué ocurre. Y hay un software especializado que determina de forma predictiva que puede ocurrir en un escenario que está ocurriendo algún evento de falla o algún evento delincuencial. Introducimos el tema de sistemas analíticos en el software, en donde se detecta que la experiencia nos da que, por ejemplo, un supervisor viendo un monitor después de 20 minutos ya pierde la atención, por eso tenemos que habilitarlo con desarrollo de software para ayudarle. El ejemplo de la bomba en Londres, hace algunos años, las unidades de investigación tardaron 70 horas para identificar 25 personas que estaban involucradas en este evento. Eso infiere en tener en tiempo real mucha información y mecanismos de procesamiento para que entreguen la información a las personas que están evaluando estos elementos. Básicamente hay un evento donde hay un intruso, una cámara lo detecta, las cámaras tienen, pensamos nosotros, que generar más desarrollo tecnológico para proporcionar más recursos en la observación. Ese intruso es observado por la cámara, la cámara envía a través de una red fija o móvil a un centro de datos, él la analiza y determina si genera una alarma o no. Lo retransmite a un centro de control central y se toman acciones. Los sistemas analíticos de software pueden detectar aceleración, detección de presencia, en áreas en donde son restrictivas para ciertas personas, pero si se determina que esta persona sobrepase ese límite, se determinará a través de una alarma o un evento para tomar acciones. Un analítico que detecta movimiento, una persona que se desplaza en la parte inferior de una torre, porque se desplaza en la parte inferior y no en la periferia, o una persona que trata de saltar una valla sin tener autorización. Esta persona que, la parte cierta que a pesar tiene un aviso al frente de que no puede circular por esa área, permanece más de un tiempo. Hay un temporizador en donde la cámara está enviando permanentemente información al centro de gestión y determina que hay algo anormal. Un vehículo estacionado en un tiempo que no es adecuado y una maleta que potencialmente puede tener una bomba, puede ser detectada en tiempos sucesivos para determinar que está ocurriendo algo normal. Nada contra los vigilantes, pero se puede determinar en qué momento él se desplaza o llega a su sitio de responsabilidad. Captura de vehículos, que es necesario hoy en día tener más cooperación electrónica en los sistemas de computación para determinar los vehículos que están haciendo infracciones, cómo se detectan. Y cámaras, que es el último elemento de la bioseguridad, en donde deben tener una orientación de alta definición en 180 grados y panorámicas de acercamiento para determinar las personas que están cerca a ese evento. Un caso de éxito que queremos mostrar es Ecuador. En noviembre del año pasado ya construimos una primera red de biovigilancia en Guayaquil, con la segunda sede en Quito. Ahí arrancamos como 256 cámaras de supervisión y está creciendo en el segundo trimestre más o menos a 600 cámaras. Este proyecto fue tan exitoso que la Policía Nacional extendió este proyecto para vincular la localización de vehículos infractores para tomar las fotos de las placas. Este es un megaproyecto que, como mencionaba previamente, un expositor, hay ciudades que tienen 3 millones de cámaras. Esta ciudad de Guangdong, que es un parque industrial muy grande en China, cubre 17 localidades y tiene en este momento 100 mil puntos de conexión, llámese tablets, teléfonos celulares o cámaras. Y esto exige en la nube y en el centro de computación grandes procesamientos, almacenamiento de datos y supervisión y conectividad con las otras redes. Voy a parar un instante acá y voy a presentar un video que espero que ustedes al final me digan si esto es ficción o es realidad, pero pensamos anticipadamente que es una realidad en un proyecto que está en este momento arrancando y que creemos que en un año va a estar funcionando. Yo voy a hacer las veces de operador de gestión para mover el cursor. ¡Gracias! 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 With the Emergency Resource Management System and the GIS System, the Emergency Command Center court obtains the information of the available resources nearby the accident and performs unified command over multiple places according to the contingency plan. Start an emergency plan. While the public security, firefighting, emergency relief and safety surveillance forces are gathering at the accident, the mayor and the related expert groups are howering to the emergency command center to make plans and give commands. Once tomorrow, the mayor has been the first financial crisis for direct вас and the reality of the administration in checking is that the city will be part of the community. This is the city of Santa Maria, San Juan, Tennessee, and San Juan de Mato, Hong Kong, etc. We are in conflict, and there are some serious issues involved in our health now. The city is also referenced by the city of Santa Maria, San Juan de Mato, San Juan de Mato, 他 de Mato. The city is called Monte Mato, San Juan de Mato, San Juan Francisco, some of the cities are in the city of San Juan of Lato, San Juan, San Juan. The city års also workers of General probably mycket. This is the next free hour swing. Here are the areas that have been affected by chemical pollutants. Thank you very much. Thank you very much.